4 de mezcal con naranja y mucha sal Y el bartender no me quiere servir más alcohol Desde que me miras me aventro otros dos tequilas Y te acercas pa' ver si aprovechas la ocasión ¿Qué te crees? Que porque soy borracha Voy a seguirte el juego, mi vida si no es o no ¿Qué te crees? Que vienes a salvarme Salúdame a tu madre que yo vine a beber, ay, ay Ya te dije que no, contigo no quiero bailar Prefiero un whisky con hielo Dije que no, que yo solo vine a tomar Tranquila y con mis amigas Voy a pasarla a ver Voy a pasarla a ver No sé quién te dijo que se alabia si funciona Lamento, sé quién lo diga, pero te mintí Yo quiero botellas, yo no quiero amor Hablar como locas de que salga el sol Sin tantita pena, ya te digo adiós, bye, bye Por si no entendiste que te crees Que vienes a salvarme Salúdame a tu madre que yo vine a beber, ay, ay Y que no, contigo no quiero bailar Prefiero un whisky con hielo Dije que no, que yo solo vine a tomar Tranquila y con mis amigas Voy a pasarla a ver Voy a pasarla a ver Otra botella A pasarla a ver, no pasarla a ver, no pasarla a ver Eh, eh, eh ¡Gracias!